El día de hoy, desde su casa, nos acompaña nuestra querida Cami. ¿Cómo estás? Saludos hasta Chile. Hola, ¿qué tal? Gracias por tenerme acá. Bueno, bienvenido a Ultrafiesto una vez más. La última vez pudimos conversar en Miami. Esta vez nos toca así a distancia por toda esta situación, pero bueno, vamos a dar energías positivas en esta entrevista. Están pasando tantas cosas alrededor del mundo y siento que esta es una manera, aunque sea pues de que tus fans, de las personas que están viendo, despejen un poco la mente. Obviamente, sí, sin olvidar lo que está pasando, pero es una manera, aunque sea, de llenarse de energías positivas. Primero que nada, qué lindo saludarte. Qué bueno verte. ¿Cómo estás, precioso? Muy bien, muy feliz ahora. Estamos escribiendo mucho, haciendo mucha música, así que nada, intentando pasar un poco toda esta energía tan densa de cuarentena que ha sido, no sé, un poco raro. Tengo mis días. Hay días que soy mejores que otros, obviamente, como todos, supongo. Pero nada, con ganas de ya lanzar algo y mostrarles lo que vamos haciendo. Así es, así estamos todos. Hay días que estamos más positivos que otros, pero no, ahí de esto saldremos todos, yo creo que más fuertes y hemos aprendido muchísimas cosas, yo creo. Entre eso de que uno hace planes y Dios es el que dispone realmente qué es lo que va a suceder. Pero bueno, hablando de todo un poco, estabas tú lista inclusive para continuar con tu gira, con tu Monstruo Tour, esto pues no pudo darse por cuestiones del confinamiento y todo eso. Tienes tu álbum que lanzaste, que lo completaste, ya el cual es el álbum Monstruo, donde se desprende la canción funeral. Quisiera primero que nos hables de completar este álbum, todo lo que entregas con esto. Escribir este disco, obviamente, fue súper intenso, lo dicen las letras. Y soy una agradecida de poder escribir música que venga desde el corazón y que venga desde una base que me represente, tanto como líricamente, como visualmente. Para mí, que el folclor venga de la mano con todo esto es realmente una... una... no sé, me siento súper afortunada, súper, súper afortunada, porque es difícil hoy día entrar en una industria como la que tenemos desde un lugar que por mucho tiempo también se le negó la entrada a este tipo de música. Hablamos de funeral. Esta canción, bueno, es como que la que presentaste este año. El video tiene ya 8.9 millones de visitas. Y aquí, en este video, sí pudiste hacer un video musical, a diferencia de otros artistas que en estos momentos siempre no son música. Ya sabes que con todo esto del coronavirus no pudieron grabar un video, pero quisiera que nos cuentes tú sobre el video musical. Bueno, funeral es, lógicamente, uno de los temas más fuertes del disco. Además de que, nada, estoy colaborando con Valentín, con Vos, que es una artista a la cual yo admiro muchísimo y quiero mucho el lograr también con su música salir un poco de la norma, que es algo que tenemos en común, que quizás no encajamos en ningún género musical y no tenemos la necesidad ni la... como que no sentimos esa obligación de encajar en algo. La colaboración fue súper orgánica, nos conocimos y obviamente que queríamos colaborar, yo le mando este tema. Y eso, grabar el video fue súper entretenido, lo pasamos muy bien y, nada, estoy súper agradecida de tener el tema con él y esperamos trabajar juntos en un futuro. De las canciones del disco, ¿tienes alguna específica que es tu favorita? Obviamente esto es como elegir el hijo favorito, ¿no? Pero, ¿tiene que haber alguna canción quizás con la que, no sé, con la que te identifiques más? ¿Hay alguna específica? Depende del día, como que siento que va muy depende de lo que me esté pasando ese día, de lo que esté sintiendo, de mi estado de ánimo. Pero, sí creo que hay una canción, dos canciones que creo que a nivel como producción y a nivel estética musical son súper potentes, que es Tú Siempre, que es un folclor, bueno, es que en verdad todas, pero bueno, Tú Siempre, Pena Negra y Monstruo, creo que son a nivel producción y estética musical, creo que son las tres más fuertes del día. Oye, me participaste en el LAMC hace poco, háblame sobre esto. Nada, súper agradecida también, creo que es súper importante que los artistas latinos estemos, artistas que, por ejemplo yo, que es difícil que vaya a hacer algo a Estados Unidos, nada, que estemos conectados, que abramos un poco como el espectro de artistas que se muestran, que haya de todo, que haya de todo y que se esté como mostrando mucho y variados estilos musicales. Lo encuentro súper rico para la... y muy abundante para la industria. Así que nada, lo pasé súper bien y me sentí súper halagada de que me hayan querido invitar. Cami, esta experiencia que hemos vivido todos ha sido, yo creo que de alguna manera también un poco loco, ¿no? El cómo el mundo entero nos puso pausa y no pudimos continuar con desempeñando nuestras labores, nuestras cosas. Obviamente hemos tenido mucho tiempo para pensar, para meditar. ¿Qué son algunas cosas en las que tú has aprendido? Porque en lo que te he conocido, desde que te conocí aquí en Miami y he podido ya continuar tu carrera y todo, siento que eres una chica, primero, muy real. Siento que no te pones filtros encima y nada como que sabes. Dices las cosas como son, inclusive en situaciones, por ejemplo, cuando tu país estaba pasando por una situación complicada, tú eras muy vocal y querías en ese momento decir pues, sabes, estar muy envuelta. Y siento que eres muy así de energías y de cosas. Quisiera y me gustaría saber qué es algo de lo que has aprendido en todo esto o qué has meditado durante todo este tiempo. Justo tenía una conversación con una amiga hace un par de minutos y hablábamos sobre los tiempos y que el tiempo es muy sabio y que el tiempo es perfecto al final. y ya sea que estamos pasando por cosas buenas o malas, esos segundos, esos días, esas horas, ese extracto de tiempo está haciendo que nos desarrollemos en otras áreas. Yo por minutos me enojo mucho estar encerrada y extraño a mi gente y igual todas mis relaciones siempre han sido a distancia, mis relaciones amorosas, mi relación con mi familia, novio, etcétera, siempre son como a distancia por lo que me toca hacer. Claro. Pero creo que esta cuarentena y este confinamiento me ha puesto como... ha sido un desafío y me ha puesto en un límite, ha puesto mi creatividad en un universo que quizás yo no tenía identificado todavía. Y no sé, como seguir conociendo a mis monstruos, a mis monstruos internos y seguir escribiéndole, seguir hablando con ellos, madurando, creo que todos hemos podido madurar mucho en esta como represión que hemos tenido a nivel como tiempo y espacio porque estamos todos reprimidos en nuestras casas. Entonces, no sé, se ha hablado mucho sobre la salud mental y la importancia de estar como súper aware y tener como mucha conciencia de nuestra salud mental y emocional, pero justamente es porque se nos está poniendo en un estado como de límite y creo que ese límite de alguna u otra forma espero de corazón que a todos nos ayude a sacar lo mejor de nosotros o algo que no teníamos todavía quizás tan interiorizado o tan reconocido. Y que no sabíamos qué podíamos hacer también. Hay cosas o talentos o situaciones que quizás pensamos que no podíamos manejar o que no sabíamos que era parte de nosotros y que hemos tenido todo el tiempo del mundo para hacerlo. Por eso a mí me pasa que, perdona, me pasa que ahora yo estoy produciendo también mis canciones. Estoy dentro del proceso de producción no solamente de escritura sino que tengo el estudio acá y estoy mandando las maquetas yo desde mi casa y claro, he estado haciendo ya voy como en el tercer curso en línea porque aparte tenemos que hacer como bien estudiosas entonces, nada, como armando todo el concepto nuevo del disco, estuve haciendo un curso también de composición del arte entonces fui viendo experimentando en colores, estéticas, haciendo todo como todo el nuevo concepto del disco del disco nuevo que viene ahora así que, nada, como feliz porque he podido justo, he tenido el tiempo como para progresar artísticamente en campos que quizás antes no tenía el tiempo para poder haber como nadado. Hola amigos, soy Cami y nada, nos dejo invitadísimos a escuchar mi música aquí en Ultrafiesta. ¡Gracias!